La relación con INTA es constante, creo que es un pilar fundamental tanto de la Cámara como de la Cooperativa. La Cámara surge de un grupo de cambio rural y la cooperativa también, varios de los miembros que estamos hoy en la cooperativa, también surgimos, pasamos por un grupo de cambio rural, después conformamos un consorcio de exportación, después logramos conformar la cooperativa y bueno, hoy estamos acá, parados en este día, muy contentos y felices, pero la verdad que INTA en la cabeza por ahí de Ale Yomi, que la verdad que es una trabajadora incansable, en lo que a IQ refiere específicamente, ella por ahí es más especialista en pos cosecha, pero la verdad que abarca un montón de otras cuestiones, el INTA y la función del INTA es primordial, lo que sí creo que hay que acompañarla por ahí, el equipo de Ale, el Kibu y las producciones intensivas en la zona, están tomando un vuelo interesante, creo que estamos charlando igualmente con la Facu de Valcarce para hacer también una diplomatura, en fin, un convenio para poder hacer una diplomatura en cultivos intensivos, pero creo que la Facu, INTA tienen que empezar a terminar de entender el potencial que tienen las producciones intensivas, y específicamente el Kibu en la zona, y dar respuesta a eso, ¿no? Este embarque culmina o premia el trabajo arduo que se hizo tanto con INTA, con la Facu de Mar de Plata, las socias económicas, el municipio, la cámara, los productores, los ministerios, un arduo trabajo que llevó más de tres años, que logramos el año pasado el nombramiento del EG, la declaración del EG, y hoy que pueda salir el primer contenedor con identificación geográfica avalado, la verdad que es una satisfacción muy grande y es el puntapié inicial, el primero de muchos. Y ahora abrir nuevos mercados, creo yo, ya teniendo la certificación de orgánica, teniendo la identificación geográfica, es posicionar el kiwi del sueste de la provincia, en el mundo, en los mercados más exigentes, y apuntar hacia eso, creo yo. Y también posicionarlo en el mercado local, porque no nos olvidemos que Argentina produce el 40% del kiwi que se consume, es decir, una persona va a la verdulería y tiene más chance de encontrar un kiwi importado que uno nacional. Lo que hay que trabajar fuertemente en eso, en generar las condiciones para que la cantidad de hectáreas implantadas en Argentina y en el sueste de la provincia crezcan, y crezcan exponencialmente. ¡Gracias!